Bueno, vamos a ir empezando. Voy a poner a compartir pantalla. Bueno, la clase pasada habíamos parado en sistemas lineales. Habíamos visto el método de determinación de parámetros y coeficientes indeterminados. Y habíamos parado en sistemas lineales. ¿Qué es lo que vieron hoy con Raúl? Que en las notas cabe desde la página 50 hacia adelante. Bueno, en los sistemas lineales vamos a tener dos ecuaciones. Por ejemplo, en el inciso A tenemos X' más X menos Y igual a E a la menos T. X menos X' menos Y igual a menos E elevado a la 2T. Tanto X como Y tienen que satisfacer las dos ecuaciones a la vez. Bueno, y nos preguntamos cómo resolver dicho ecuación. Dicho sistema, perdón. De ecuaciones. Entonces. Primero vamos a recordar que el operador D de la página 52 está definido como derivada respecto de T. Es la derivada respecto de T. El operador D. Y un operador L, que es un polinomio en D, cumple que es su composición con muta. Es decir, L1 y L2 es igual a L2 y L1. Donde L1 y L2 son polinomios en D. Y esto está en la página 42. Por ejemplo. En la página 52, perdón. Entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? ¿Cómo se resuelve el sistema de ecuaciones? Entonces supongamos que queremos resolver nosotros el primer sistema de ecuaciones. X' más X menos Y' igual a E elevado a la menos T. Y X menos X' menos Y igual a menos E elevado a la 2T. Esto se lo puede ver como el operador L1 de X más L2 de Y igual a F1 de T. L3 de X más L4 de Y igual a F2 de T. Donde el operador L1 es justo D más 1. Es esto que está acá. La derivada respecto de T, que me da X' más 1 de X. Justo lo que está acá. Fíjense qué es lo que está ahí. Derivada. Esta es derivada respecto de T. L1 de X más 1 de X menos derivada de T. L2 es menos D, menos el operador D. L3, que está acá, es 1 menos D. Menos D es la derivada de T. L3 es 1 menos D. Y L4 es igual a menos Y. Es decir, es igual a menos 1. Y F1 de T es igual a E a la menos T. Y F2 de T es igual a menos E elevado a la 2T. Esta es F1 de T. Y esta es F2 de T. Muy bien. Una vez que tengamos planteado así el sistema, identificando los operadores L1, L2 y L3 y L4, para resolver, vamos a seguir los pasos que le dio Raúl hoy en el teórico. Que están en la página de la nota, la página número 56. ¿Qué dice? Si el determinante de FI, el determinante del discriminante, que es el operador L1, L2, L3, L4, que es igual a L1 por L4, menos L2, menos L3, es distinto de 0, procedemos como sigue. Primero, obtener el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación, lambda de X igual a 0. Después, obtener las soluciones particulares, XP e IDP de la ecuación 3 y 4. Entonces, cuando el discriminante sea distinto de 0, el número de constantes de arbitrarios que aparecen en la solución general del sistema es igual acá, al orden del discriminante. Después vamos a ver que si el determinante me da igual a 0, el sistema se dice degenerado y tal sistema puede carecer de solución o puede tener infinitas soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si el determinante es distinto de 0. Acá está planteado como en el práctico. L1 de L1 de X más L2 de Y es igual a F1 de T. L3 de X más L4 de Y es igual a F2 de T. Ahora tenemos que ver si el determinante es igual a 0. Entonces, lo que tenemos que ver es si la composición o el producto de L1 por L2 menos L2 menos L3 por L3 es distinto de 0. Esto es igual a L1 es D más 1. L4 por menos 1. Menos L2 que es menos D y L3 es 1 menos D. Entonces me queda menos D menos 1 más D menos D al cuadrado. Esto es igual a menos 1 menos D al cuadrado, que es la derivada de T respecto de T al cuadrado. Y este es un operador distinto del operador nulo, es distinto de 0. Entonces tiene solución. Entonces ya sabemos que este sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Le dimos las notas. Acloplamos el sistema siguiente. Hacemos L4 por L1 de X menos L2 por L3 de X es igual a L4 de F1 de T menos L2 de F2 de T. Y hacemos L1 por L4 de I menos L3 por L2 de I igual a L1 de F2 de T menos L3 de F1 de T. Bueno, nosotros ya acá habíamos identificado los operadores L1, L2, L3, L4 y las funciones F1 y F2. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el producto de estos operadores. Entonces me queda L4 era menos 1, L1 era D más 1 en X menos L2 era menos D, L3 era igual a 1 menos D en X es igual a L4 en F1 de T. L4 era igual a L4 de E elevado a L4 de E elevado a la menos T menos L2 era igual a menos D derivada respecto de T de menos E a la 2 elevado a la 2 T. Y la con respecto a I me queda L1 es igual a D más 1, L4 es menos 1 en I, E menos L3 que es igual a L3 que es igual a 1 menos D por menos D en I. Entonces me queda D más 1, todo evaluado en E elevado a la menos T, menos 1 menos D evaluado en E elevado a la 2 T. Entonces acá si simplificamos me queda menos 1 en X más D menos D al cuadrado evaluado en X es igual a menos E elevado a la menos T, menos menos D aplicado a menos D elevado a la 2 T. Y con respecto a I me queda cuando yo hago desarrollo de esta composición de acá, voy ahora con esta de acá, me queda menos D menos D menos 1 en I más D menos D al cuadrado en I es igual a D más 1 evaluado en E menos E elevado a la 2 T, menos 1 menos D elevado a la menos T. Entonces lo que me queda es el sistema que me queda en X me queda X' menos X' más X' perdón menos X' es igual a menos E elevado a la menos T, menos 2 por E elevado a la 2 T. Y en I me queda menos I' menos I más I' menos I' es igual a menos 2 por E elevado a la 2 T, menos E a la 2 T, menos E elevado a la T, menos T elevado a la menos T. Entonces si simplifico en la primera ecuación que es esta de acá, me queda igual a menos X menos X' es igual a menos E elevado a la menos T menos 2 por E elevado a la 2 T. Y en I me queda menos I' menos I' es igual a menos 2 por E elevado a la menos T menos 3 por E elevado a la 2 T. Muy bien, entonces ahora mi nuevo sistema que tengo que resolver, lo desacople es este de acá. Y acá son, fíjense que en X tengo un sistema lineal de segundo orden, y en I también tengo un sistema lineal de segundo orden. Ya los puedo resolver con los métodos que yo ya sabía, ya sea por medio de variación de parámetros o por coeficientes indeterminados. Este desacople del sistema en un sistema en X y en un sistema en Y viene de lo que vieron hoy con Raúl de la página 56. Esta ecuación de acá, que era lo que yo había copiado. Esta ecuación de acá. Muy bien, entonces lo que tenemos que resolver ahora para X es menos X menos X segunda igual a menos E elevado a la menos T menos 2 por E elevado a la 2 T y en Y es menos Y menos Y segunda igual a menos 2 por E elevado a la menos T menos 3 por E elevado a la 2 T. Entonces, si acá este menos de acá lo paso a la otra ecuación y este menos de acá lo paso, multiplico todo por menos 1 en ambas ecuaciones, me queda el siguiente sistema. X segunda más X igual a E a la menos T más 2 por E elevado a la 2 T. Y segunda más Y es igual a 2 por E elevado a la menos T más 3 por E elevado a la 2 T. Entonces, como dije antes, tanto en X como en Y me queda un sistema de ecuaciones de segundo orden, que nosotros ya lo sabemos resolver, ya sea por el método de coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Entonces lo que tenemos que resolver ahora es, primero X de T, encontrar, como ahora todas las soluciones son una solución fundamental, X sub cero, es decir, la solución homogénea, más una solución particular, X, P de T, particular. Y en Y de T lo mismo. Y de T, primero tenemos que resolver el sistema fundamental o la ecuación homogénea, y después la solución particular, YP de T. Bueno, primero empecemos con la solución fundamental de X de T, es decir, resolver la ecuación homogénea, es decir, igualarla a cera. Entonces, igual a X segunda más X es igual a cero. Un sistema fundamental de soluciones es X cero de T igual a coseno de T, seno de T. Este sistema me satisface que X segunda más X es igual a cero. Ahora, para hallar la solución particular de este sistema, tengo que calcular las derivadas de F de T, que mi F de T en este caso es E elevado a la menos T, más 2 por E elevado a la 2T. Si yo calculo las derivadas, voy a encontrar que una base del espacio V sub F es igual a E elevado a la menos T, coma E elevado a la 2T. Entonces, ahora lo voy a resolver por coeficientes indeterminados, propongo como solución una combinación lineal de mi base del B sub F. X particular de T es igual a A por E elevado a la menos T, más B por E elevado a la 2T. Calculo X prima de T es igual a menos A por E elevado a la menos T, más 2 por B por E elevado a la 2T. X segunda sub P de T es igual a A por E elevado a la menos T, más 4 por B por E elevado a la 2T. Entonces, se tiene que satisfacer que X segunda, derivada segunda de X, perdón, más X, C igual a E a la menos T, más 2 por E elevado a la 2T. Entonces, ahora reemplazo. X segunda es esto de acá, A por E elevado a la menos T, más 4 por B elevado a la 2T, más X, que es igual a A por E elevado a la menos T, más B por E elevado a la 2T, tiene que ser igual a E elevado a la menos T, más 2 por E elevado a la 2T. Acá, si sumo los términos, me queda 2 por A elevado a la menos T, más 5 por B por E elevado a la 2T, tiene que ser igual a E a la menos T, más 2 por E elevado a la 2T. Entonces, fíjense que acá el 2 por A tiene que ser igual a 1, entonces me queda que 2 por A tiene que ser igual a 1, de donde saco que la constante A vale 1 medio, y de acá el 5B tiene que ser igual a 2, entonces saco que 5 por B tiene que ser igual a 2, me queda que B es igual a 2 quinto. Entonces, la solución particular de T, de X de T, es 1 medio E elevado a la menos T, más 2 quintos por E elevado a la 2T. Entonces, la solución final es la solución fundamental o homogénea, X sub 0, más la solución particular. Entonces, la solución X de T es igual a C sub 1 por coseno de T, más C sub 2 por seno de T, más 1 medio por E a la menos T, más 2 quintos por E elevado a la 2T, donde esta parte es la solución fundamental de la ecuación homogénea y esta parte de acá es la solución a la ecuación particular. Bueno, ahora lo habíamos resolvido para X, ahora tenemos que resolver la ecuación de Y. De Y, recordemos, teníamos derivada segunda de Y más Y es igual a 2 por E elevado a la menos T, más 3 por E elevado a la 2T. Primero tenemos que hallar la solución del sistema fundamental, es decir, la solución del sistema homogéneo. Es decir, derivada segunda de Y más Y igual a 0. un sistema fundamental de soluciones Y sub 0 de T es igual a coseno de T seno de T. estas funciones y que estas funciones satisfacen esta ecuación. Y ahora tenemos que encontrar la solución particular. entonces para encontrar la solución particular tenemos que hacer las derivadas de F que este es mi F y hallar una base de B sub F. en este caso una base de B sub F es igual a E elevado a la menos T coma E elevado a la 2T. Entonces propongo como solución particular Y sub P de T una combinación lineal de estas funciones, es decir, A por E elevado a la menos T más B por E elevado a la 2T. Entonces calculo Y prima sub P de T es igual a menos A por E elevado a la menos T más 2 por B por E elevado a la 2T. Y segunda de P de X es igual a A por E elevado a la menos T más 4 por B por E elevado a la 2T. Entonces yo tengo Y segunda derivada segunda de Y más Y es igual a 2 por E elevado a la menos T más 3 por E elevado a la 2T. Entonces primero pongo Y segunda era esto de acá que es esto de acá me queda que A por E elevado a la menos T A por E elevado a la menos T perdón más 4 por E por B por E elevado a la 2T ahora pongo Y ahora pongo Y que es igual a esto Y que es igual de acá más A por E elevado a la menos T más B por E elevado a la 2T es igual tiene que ser igual a 2 por E elevado a la menos T más 3 por E elevado a la 2T. más 3 por E elevado a la 2T más 5 por B por E elevado a la 2T tiene que ser igual a 2 por E elevado a la menos T más 3 por E elevado a la 2T. Entonces de acá si me fijo el que acompaña a E elevado a la menos T el coeficiente es 2 entonces me queda que A tiene que ser igual a 1 y acá tengo que 5 por B tiene que ser igual a 3 porque 5 por B es el que acompaña el coeficiente E elevado a la 2T. Entonces de acá tengo que 5 por B tiene que ser igual a 3 donde saco que B es igual a 3 quinto. Entonces mi solución particular del sistema Y es igual a E elevado a la menos T más 3 quinto por E elevado a la 2T. Y mi solución homogénea es igual a C3 C3 por coseno de T más C4 por seno de T entonces mi solución final es C3 por coseno de T más C4 por seno de T más E a la menos T más 3 quinto por E a la 2T. Entonces esta es mi Y de T y esta es mi X de T tanto mi Y de T como mi X de T satisfacen el sistema original esto queda como tarea chequear que las soluciones X de T e Y de T que encontré satisfacen este sistema de ecuación. Entonces ahí está resuelto el sistema. Ahora vamos a resolver otro sistema de ecuación para que quede claro. Ahora vamos a resolver este voy a ver creo que es el B y es el inciso 6B que me queda X' más X más Y' es igual a 2T más 1 X menos X' más Y es igual a T al cuadrado que es el que tengo acá X' más X más Y' es igual a 2T más 1 X menos X' más Y más Y es igual a T al cuadrado. Entonces esto lo escribo como L1 un operador L1 diferencial de X más L2 de Y igual a F1 de T. Lo escribo como L3 de X más L4 de Y igual a F2 de T. Voy a la nota estoy siguiendo el mismo paso de acá. de la ecuación 3 y 4. Ahora tengo que identificar quiénes son los operadores L1 L2 L3 L4 y la función F1 F2 F2 Voy a bajar Entonces estábamos acá mi operador L1 es tengo X' más X entonces D más 1 L2 L2 tengo Y' entonces L2 es igual a D derivada respecto a DT L3 tengo X menos X' es igual a 1 menos D L4 acá tengo más I es igual a 1 F1 de T es igual a 2T más 1 que es esta de acá 2T más 1 y F2 de T que es esta de acá es T al cuadrado muy bien volviendo a las notas anteriormente lo primero que tengo que hacer es calcular el determinante si es distinto de 0 podemos calcular las soluciones y el determinante es de la matriz L1 L2 L3 L4 es igual a L1 por L4 menos L2 por L3 entonces calculemos ese determinante que está acá L1 por L4 menos L2 por L3 esto es igual a D más 1 por 1 menos menos D que es L2 por L3 que es 1 menos D entonces esto me queda D más 1 menos D más D al cuadrado es igual a 1 más D al cuadrado que es distinto de 0 es distinto del operador 0 entonces ya comprobamos que es distinto de 0 y podemos seguir con los pasos que nos dice acá las notas en la página 56 siempre tenemos que ver que el determinante sea distinto de 0 entonces como es distinto de 0 escribimos el sistema desacoplado de la siguiente forma L4 por L1 de X menos L2 por L3 de X es igual a L4 de F1 de T menos L2 de F2 de T y L1 L1 por L2 por L4 perdón de Y menos L3 por L2 de Y es igual a L1 de F2 de T menos L3 de F1 de T esto está justo en las ecuaciones que están acá en las notas entonces entonces hago L4 es igual a 1 L1 es igual a D más 1 en X menos L2 es igual a D L3 es igual a 1 menos D en X L4 es igual a 1 por F1 de T que es 2D más 1 menos L2 que es D derivada acuérdense acuérdense siempre que el operador D es derivada respecto de T de T al cuadrado y en Y me queda L1 que es D más 1 por L4 por 1 evaluado en Y menos 1 menos D que es L3 por L2 que es D en Y es igual a esto de acá L1 que es D más 1 en F2 que es T al cuadrado menos 1 menos D en F1 de T que es 2T más 1 entonces si yo desarrollo esto que me dice acá me queda Y' más X porque acá hago derivada de X me queda Y' X' perdón Y' 1 por X me queda X menos X' más X' es igual 1 por 2T más 1 2T más 1 menos la derivada de T al cuadrado menos 2T Y acá me queda en esta parte de acá me queda si hago la multiplicación me queda derivada de Y por eso me queda Y' más Y menos Y' más derivada segunda de Y es igual igual a la derivada de T al cuadrado más T al cuadrado la derivada de T al cuadrado de 2T más T al cuadrado menos 1 por 2T más 1 menos la derivada de 2T me queda menos 2T menos 1 más 2 lo único que hice es desarrollar este miembro entonces entonces si simplifico me queda que el sistema desacoplado que tengo que resolver es X derivada segunda de X más X es igual a 1 derivada segunda de Y más Y es igual a T al cuadrado más 1 entonces de vuelta fíjense que ya estamos en un sistema de ecuación de segundo orden ya podemos resolverlo entonces lo vamos a resolver como hicimos anteriormente primero tenemos que resolver el siguiente sistema X segunda más X igual a 1 Y segunda más Y igual a T al cuadrado más 1 como siempre la solución que voy a dar va a ser una solución fundamental o homogénea X sub O de T X sub 0 de T más una solución particular X sub P de T y lo mismo para Y de T Y sub 0 de T o una solución fundamental más una solución particular Y sub P de T entonces primero empecemos con la ecuación de X derivada segunda de X más X igual a 1 primero tenemos que resolver la ecuación homogénea es decir que derivada segunda de X más X es igual a 0 entonces es un sistema fundamental de soluciones X sub 0 de T es igual a cos de T o más sen de T este es un sistema fundamental de soluciones y esta es la solución X sub 0 de T una combinación lineal de esto va a ser la solución X sub 0 de T para hallar X sub P de T encuentro las derivadas de F de T entonces una base de B sub F es igual al al 1 al T T al cuadrado entonces propongo como solución propongo como solución X particular de T igual a X prima sub P de T es igual a 0 X derivada segunda de X sub P de T es igual a 0 entonces yo tengo que resolver que derivada segunda de X más X es igual a 1 entonces si reemplazo derivada segunda me daba 0 entonces más X que me daba A me queda que A es igual a 1 entonces mi solución X de T es igual a la solución fundamental que es esta de acá C sub 1 por coseno de T más C sub 2 por seno de T más mi solución particular que es igual a 1 más 1 esperen que tome agua más 1 y lo mismo tenemos que resolver para I de T tengo que derivada segunda de I más I es igual a T al cuadrado más 1 primero tengo que hallar siempre acuérdense la solución fundamental derivada segunda de I más I es igual a 0 solución homogénea un un sistema un sistema fundamental de soluciones I sub 0 de T es igual a coseno de T con más seno de T porque satisface estas funciones satisfacen que derivada segunda de I más I es igual a 0 ahora tengo que proponer una solución particular para eso calculo las derivadas de F mi F es esta calculo la derivada de F voy a tener que una base de B sub F es igual a 1 t al cuadrado entonces propongo como solución una combinación lineal de la base de B sub F propongo como solución I particular I sub P solución particular de I I sub P de T es igual a más B por T más C por T al cuadrado cálculo I sub prima P de T es igual a B más 2 por C por T derivada segunda de I sub P de T es igual a 2 C entonces ahora reemplazo acá pongo primero derivada segunda que es igual a esto 2 C más I que está acá por eso I más A más B por T más C por T al cuadrado es igual a T al cuadrado más 1 entonces de acá saco el primero el coeficiente que acompaña al T al cuadrado que acá es C acá tiene que ser igual a 1 entonces saco que C vale 1 después B está acompañando a T y de este lado no tengo ninguna T entonces por eso B es igual a 0 y después me queda que 2C más A tiene que ser igual a 1 yo tenía que C era igual a 1 2 por C es 2 entonces A tiene que ser igual a menos 1 por eso A es igual a menos 1 entonces me queda I sub T no I de T igual a la solución fundamental homogénea que es C sub 3 por coseno de T más C sub 4 por seno de T más la solución particular C al cuadrado menos 1 lo que me falta que queda como tarea comprobar que esta solución I de T la solución X de T que al D satisfacen mi sistema inicial que era X derivada segunda de X más X igual a 1 derivada segunda de Y más Y es igual a T al cuadrado más 1 tienen que reemplazar acá y ver que satisface este sistema perdón X prima más X más Y prima igual a 2 T más 1 X menos X prima más Y igual a T al cuadrado entonces tengo que ver que satisface ese sistema de ecuaciones las soluciones que yo encontré acá está la solución de X y acá está la solución de Y fíjense que en el práctico 4 el inciso C es parecido y el inciso 7 es igual lo que tienen que hacer que hemos hecho siempre que voy a repasar en las notas nosotros fíjense que en las notas también es lícito van a tener un sistema de esta forma de esta forma un sistema esperen que me fui de la página se me corrió la página L sub 1 de X más L sub 2 de Y igual a F sub 1 de T L sub 3 de X más L sub 4 de Y igual a F sub 2 de T ustedes tienen que identificar como hicimos ahí en el práctico ¿quién es el operador L sub 1 quién es el operador L sub 2 quién es el operador L sub 3 quién es el operador L sub 4 y bueno y F sub 1 de T y F sub 2 de T se la dan una vez que identifican los operadores teniendo en cuenta que el operador T significa derivada del aspecto de T calculan primero el determinante de L1 L2 L3 L4 que es L1 por L4 L sub 4 menos L sub 2 por L3 si el determinante es distinto de 0 desacoplamos el sistema como sigue de esta forma una en ecuaciones en Y que está dado por se tienen que acordar de esta fórmula la tienen que estudiar L sub 4 por L sub 1 de X menos L sub 2 por L sub 3 de X es igual a L sub 4 en F1 de T perdón menos L sub 2 en F sub 2 de T y en Y les queda L sub 1 la que se tienen que estudiar es L sub 1 por L sub 4 en Y menos L sub 3 por L sub 2 en Y es igual a L sub 1 de F sub 2 de T menos L sub 3 de F1 de T entonces una vez que el determinante es distinto de 0 plantea este sistema una vez que plantean este sistema resuelven el sistema para X y para Y una vez que resuelve y acuérdense que ahora para X como hicimos en el práctico tengo que encontrar una solución particular y una solución fundamental solución fundamental es la solución del sistema homogéneo y para ahí lo mismo tengo que encontrar una solución fundamental sistema homogéneo una solución particular y bueno y acá están los pasos que hay que seguir que es lo que estuve diciendo yo luego si el discriminante es distinto de 0 primero obtener el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea igual a 0 después de obtener las soluciones particulares 2X de P y de P de la ecuación 3 y 4 entonces eso es lo que hicimos en el inciso A y el inciso B el inciso C queda como tarea como igual en el ejercicio 7 son iguales tienen que practicar poder tienen que proceder de la misma manera acá en las notas tienen un ejemplo de qué pasa si el discriminante es igual a 0 en el siguiente sistema este de acá derivada de X menos derivada de Y igual a 0 derivada de 2 veces la derivada de X menos 2 veces la derivada de Y es igual a 1 es tal que el discriminante es igual a 0 el determinante perdón y no existe solución porque si se fijan es la misma ecuación multiplicada por 2 ya que en un lado le da 0 y en otro le da 1 no tiene solución entonces este es un ejemplo de un sistema que no tiene solución por eso el determinante es 0 si el determinante es distinto de 0 si tiene solución y es única si el determinante es igual a 0 puede que no tenga solución o en el ejemplo en la página 57 de las notas el siguiente sistema derivada de X más derivada de Y igual a T por 2 derivada de X más 2 derivada de Y igual a 2T es tal que el determinante es igual a 0 cuando calculen los operadores que les va a quedar D por 2 D menos D por 2 D que es igual a 0 ya existen infinitas soluciones esto se puede ver como si sea X de T cualquier función diferenciable que ya encuentro cualquier función diferenciable X de T introduciendo tal función en cualquiera de las encuadraciones al integrar obtenemos Y de T y ahí obtengo infinitas soluciones pero esto ¿por qué se debe? porque el determinante es igual a 0 igual en el ejemplo anterior que no tenía solución se debe porque el determinante es igual a 0 entonces cuando el determinante es distinto de 0 tiene solución es única y es única y cuando es igual a 0 puede que no tenga solución o que tenga infinitas soluciones bueno esos son los pasos a seguir fíjense que el ejercicio 8 y 9 dice encuentre la solución general los siguientes sistemas de ecuaciones y están expresados como matrices dicen X' es igual a la matriz 1 menos 2 3 menos 4 por X entonces ¿cómo se traduce esto? en un sistema de ecuaciones entonces vamos acá a las filminas X que es de mi X de acá X de acá está formado un vector por dos componentes X es igual a X sub 1 X sub 2 y X' es igual a X' sub 1 X' sub 2 entonces ahí me está diciendo que X acá me faltó el igual práctica X' es igual lo que puse acá X sub 1 X sub 2 acá me faltó este igual de acá es igual acá vendría el igual a 1 menos 2 3 4 por X que es X sub 1 X sub 2 esto es igual si multiplico matriz por vector me queda X sub 1 menos 2 X sub 2 me queda 3 X sub 1 menos 4 X sub 2 entonces entonces el sistema que tengo que resolver es X sub 1 menos 2 X sub 2 igual a X' que salió de reemplazar acá 3 X sub 1 menos 4 X sub 2 igual a X sub 2 entonces los sistemas que tengo que resolver son X sub 1 menos X sub 2 menos X sub 1 es igual a 0 y 3 X sub 1 3 X sub 1 menos 4 X sub 2 menos 2 X sub 2 es igual a 0 es un sistema fundamental tengo que resolver este sistema de ecuaciones lineales que es homogéneo entonces el sistema que tengo que resolver es este y la notación es esta de acá transformar realizar el producto de matriz por el vector y acá ya tengo un sistema de ecuaciones como hemos trabajado en el ejercicio 6 y lo puedo resolver fíjense que tienen todos ahí X' es igual a 1 1 4 menos 3 por X X' es igual a 5 cuartos 3 cuartos 3 cuartos 5 cuartos de X y X' es igual a 1 de 3 en 1 un sistema con 3 ecuaciones 1 1 1 2 1 menos 1 menos 8 menos 5 menos 3 por X y lo que hay que hacer son los mismos pasos hechos en el ejercicio 6 nada más que estos son homogéneos en vez de ser igual a unas funciones son iguales a 0 están igualados a 0 cuando yo desarrollo el sistema me quedan igualados a 0 entonces tengo que resolver el sistema homogéneo bueno el ejercicio 9 está como opcional pero digo como se hace resuelva el problema valores iniciales dados y lo que agrega es que escriba el comportamiento de la solución cuando T tiene infinito y está dado el sistema igual que en el ejercicio 8 x' es igual a menos 2 1 menos 5 4 por X con las condiciones iniciales x sub 0 igual a 2 y 1 con x sub 0 con x igualado en sub 0 puedo encontrar el valor de las constantes que yo hago siempre c sub 1 y c sub 2 de una vez que encuentro la solución x sub 1 de T y x sub 2 de T tengo que analizar su comportamiento cuando T tiene infinito es decir calcular el límite cuando T tiene infinito de las soluciones encontradas aunque los pasos a seguir son los mismos que en el inciso social tengo que hacer lo que dicen las notas calcular que el determinante sea distinto de 0 obtener las soluciones fundamentales acá nada más voy a obtener las soluciones fundamentales porque son sistemas homogéneos igualados a 0 y en el ejercicio 9 que es el opcional pide una vez encontrada la solución hallar su comportamiento cuando T tiene infinito bueno eso en cuanto a sistemas lineales en las notas son los que vieron hoy con Raúl acá está bien detallado paso a paso lo que tienen que hacer y cómo hacerlo que fue lo que hice yo en las filminas para resolver el inciso 6 después lean si está bien claro en las notas bueno hoy con Raúl empezaron a ver la transformada de la aplast que está en la página 57 que la transformada de la aplast o sea es el práctico 5 fíjense acá tengo el práctico 5 que es el último práctico que es la transformada de la aplast bueno entonces para la transformada de la aplast primero repasemos cómo era la definición de una integral impropia la integral entre alfa infinito de f de t de t es igual al límite cuando beta tiene infinito la integral de alfa a beta de f de t de t de t está definida como la integral impropia entre 0 infinito de e elevado a la menos de t por f de t de t esa es la definición de la transformada de la aplast y todo esto está en la página 57 acá tienen la definición de una integral impropia y acá está lo que hice yo recién la definición de la transformada de la aplast bueno hoy vieron con Raúl que la transformada de la aplast es lineal que significa que sea lineal que la transformada de la aplast aplicada a por f más b por g en s es igual a a la constante sale afuera por la transformada de la aplast de f en s más b por la transformada de la aplast de g en s es algo en transformada de la aplast y acá saben cuando existe un teorema de la existencia de la transformada de la aplast dice sea f una función continua por tramos en cero coma beta para cada beta mayor a cero y módulo de f de t es menor o igual a k por e elevado a la t a t para t mayor o igual que m mayor a cero donde k es mayor a cero a y m son constantes reales entonces la transformada de la aplast la definida así existe para todo s mayor a c bueno entonces ahora el práctico 5 como ejercicio 1 lo que tienen es calcular la transformada de la aplast de las siguientes funciones entonces lo que vamos a ver de algunos incisos en las filminas entonces una vez tenida la definición de la integral impropia y de la transformada de la aplast vamos a empezar a calcular la transformada de la aplast de elevado a la a más i b por t en s esto por definición es la integral impropia entre cero e infinito de elevado a la menos s por t por e elevado a la a más i b por t d de t esto como tengo la misma base e los exponentes se suman me queda la integral impropia entre cero infinito de a la menos s menos a menos i por b de t d de t entonces si calculo esta integral me queda menos e elevado a la menos s menos a menos i b todo por t sobre s menos a menos i b evaluado entre cero infinito esto es igual bueno acá es un solo igual no sé por qué me salieron dos puse dos iguales es igual a cuando evalúo en t igual a cero cuando evalúo en t igual a infinito me queda e elevado a la menos infinito e elevado a la menos infinito tiende a cero entonces se terminó es igual a cero me queda menos por menos más cuando evalúo t igual a cero me queda e a la uno e a la cero que es igual a uno perdón sobre s menos a menos i b entonces esto es igual a uno sobre s menos a más i b para todo s mayor que a eso es la transformada de la plus de la función e elevado a la a más a i b por t ahora vamos a calcular la transformada de la plus d l por e a la at t s esto por definición es igual a integral entre cero infinito de e a la menos s por t a la menos por t a la t d d t esto es igual integral entre cero e infinito ahí no me sale el símbolo infinito integral impropia entre cero e infinito como son las mismas bases los exponentes suman e a la menos s menos a b t d d t entonces el integral de esto es menos e elevado a la menos s menos a de t todo sobre s menos a evaluado entre t igual a cero y t igual a infinito entonces de vuelta cuando t vale infinito me queda e a la menos infinito que es igual a cero que tiende a cero perdón entonces me queda igual el término cero y después menos por menos se me hace más tengo que evaluar en t igual a cero e a la menos s y menos a en cero me queda igual a uno sobre s menos a para todo s mayor a bueno después vamos a calcular la transformada de laplace de seno de b por t en s esto es igual a s sobre s al cuadrado más b al cuadrado para todo s mayor que cero y b perteneciente a los reales vamos a ver esta igualdad esta igualdad de acá primero recordemos que seno de b por t se puede escribir como e a la i bt menos e elevado a la menos i bt todo sobre 2 por i entonces la transformada de laplace seno de bt en s es igual a la transformada de laplace de e elevado a la i bt menos e elevado a la menos i bt todo sobre 2i en s por la linealidad sigue que esto es igual a la transformada de laplace de e i a la bt sobre 2i en s menos l por elevado por l evaluado en i elevado en e perdón elevado a la menos i bt sobre 2i en s entonces el 2i sale afuera por la linealidad de la transformación de laplace transformada de laplace entonces como sale afuera la transformada de laplace de e a la i bt es lo mismo que calcular la transformada de laplace de este número nada más que con a igual a 0 con a igual a 0 entonces me queda s menos i por b porque a es igual a 0 por ejemplo de acá fíjense que estamos acá i bt estoy marcando de más i bt a es igual a 0 entonces me queda que la transformada de laplace de e elevado a la i bt sobre 2 por i es igual a 1 sobre s menos i y la transformada de laplace de e elevado a la menos i por bt sobre 2 por i en s es igual a menos 1 sobre s por i b para todo s mayor que 0 acá saco factor común abajo me queda como es diferencia de cuadrado acá tengo s al cuadrado más b al cuadrado en el denominador y en el numerador me queda s más i b menos s más i b entonces me queda igual a b sobre s al cuadrado más b al cuadrado para todo s más logra 0 fíjense que acá hemos calculado esta función seno de t e a la t y después tienen varias otras para calcular t de la función t a la n de coseno de bt que esta ya la vieron con Raúl que ahora vamos a ver en las notas en qué página están para que las tienen que estudiar para cuando repasen fíjense que en las notas cuando empieza con los ejemplos el primer ejemplo que da es calcular la integral de una función a valores en complejos la primera que calcula es la que hicimos ahí en el práctico es sean a y b pertenecientes a los reales entonces la transformada de la plaza de e elevado a la a más i b por g en s es igual a 1 sobre s menos a más i b para todo s mayor a 0 y acá lo calcula después en el ejemplo 2 tienen el cálculo de l e a la t nosotros lo hicimos en el práctico acá sale que sigue de 1 con b igual a 0 después en el ejemplo 3 tienen la transformada de la plaza de la función 1 de s para todo s mayor a 0 después tienen nosotros hicimos seno de bt acá tienen la transformada de la plaza de coseno de bt de s acá la tienen como desarrollada la tienen desarrollada y el resultado queda acá el seno de bt queda como ejercicio que nosotros lo hicimos ahí en el práctico acá tienen la transformada de la plaza dl de t de s que les da este resultado de acá y por último tienen la transformada de la plaza de la función tn de s que es igual a n factorial sobre s a la n más 1 y acá tienen como está desarrollada y por último tienen el ejemplo 8 que es la transformada de la plaza t a la n por e elevado a t de s que les da esto de acá bueno y eso es lo que vieron hoy hasta Raúl que es lo que podemos ver porque después viene el teorema de la unicidad de la transformada de la plaza inversa y después viene convolución de dos funciones que no vieron con Raúl y el práctico 5 fíjense que el primero es determinar la transformada de la plaza de las siguientes funciones que ahí tienen un montón de funciones que muchas están en el práctico y otras están en las filminas hechas y ya el 2 dice determinar la convolución de dos funciones de f por g de las siguientes funciones y este no se puede realizar este ya no pueden realizar pero hasta donde llegaron el ejercicio de 3 para adelante tampoco entonces hoy con lo que vieron hoy pueden hacer hasta el práctico 5 el ejercicio 1 y de las notas es hasta la página que vieron hoy con Raúl hasta la página 60 el ejemplo 8 ahí vieron con Raúl y bueno y la próxima clase que es antes del parcial vamos a terminar el ejercicio práctico 5 que es la transformada de la plaza y ahí terminamos el práctico 5 Raúl va a terminar con transformada de la plaza y ahí terminamos el práctico 5 bueno eso es lo que podemos avanzar hoy esto vamos a ver hoy hasta hoy avanzamos si hay alguna duda me quedo y si no nos vemos el lunes que viene repasen las notas y las filminas se pasen las notas y las filminas y aprendanse las fórmulas el parcial entra hasta el práctico 5 5 no hay nada bueno profe gracias por todo nos vemos nos vemos luego hasta luego un saludo Gracias. 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 Gracias.